¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sí, atención, en una versión pre-alpha de lobby privada, ¿ok? Tened esto en cuenta, quiere decir que puede haber cambios, de hecho, va a haber cambios, porque si os pasáis por el link que os dejo en la descripción, antes de que Activision lo tire, al ser filtración no lo puedo poner aquí en el vídeo, por eso tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado también, para que os sea fácil poderlo encontrar. Encontrar vais a ver que el personaje que aparece en la pantalla del menú tiene las manos totalmente bugueadas y, bueno, es que está sosteniendo el qué, una especie como de caja sin sentido con un agujero dentro, ¿vale? Como si fuese un arma, pero realmente no es un arma ni es nada. A ver, en caso de que tiren este tweet, este vídeo que os dejo en la descripción, realmente es un menú extremadamente similar a lo que ya hemos tenido en los anteriores Call of Duty, tanto en Modern Warfare 2019, como en Cold War, como en Vanguard. La distribución es la misma, es un personaje en el centro para poder ver nuestra skin, que va andando en un escenario que se va regenerando constantemente a su espalda, la distribución de los iconos es exactamente la misma, lo que sí que cambia un poco es la creación de clase, donde está ubicado, barracones, operadores, eso sí que está un poco modificado, pero por el resto es tremendamente similar. Eso sí, os recuerdo, os recuerdo que es de una versión pre-alpha de lobby privada. Cuando salga el juego final, puede ser, puede ser que lo modifiquen notablemente. Pero de momento, esto es lo que hay, así que si tenéis curiosidad por ver cómo es el menú multijugador de lobby privada, como digo, tenéis el enlace en la descripción y el comentario fijado. Y amigos, lamento que el vídeo sea tan breve, pero es que tampoco hay mucho más que decir, tanto de esto como en general, de Call of Duty, todo está muy pausado a nivel oficial, tenemos que esperar un poquito más. Ya sabéis que son las últimas semanas, antes de que Call of Duty se recupere, vuelva, espero a todo lo alto, aguantamos juntos chicos, vídeos breves por ahora, es lo que toca, pero ya habrá tiempo de que la cosa se ponga bastante más interesante. Os recuerdo, en nada, poquitos días, temporada 5 de Warzone, la final también de Vanguard, se acabó, Warzone y Vanguard, ya nos centramos en Modern Warfare 2, para lo cual queda muy poquito para la beta. En fin, hay ganas chicos, gracias por acompañarme, dejad en los comentarios vuestra opinión acerca de cómo veis el menú, si os gusta o no os gusta, y estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal, con más información que seguramente se va a seguir filtrando, porque esto es un no parar. En fin amigos, cuidaos, feliz domingo, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.